¡Presidente! 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 La jornada de este lunes, el candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, convocó a una vigilia en todos los centros de cómputo, donde fue trabajando el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, militantes de Comunidad Ciudadana de forma racista y de discriminación golpearon a militantes del movimiento al socialismo. En la concentración del ex-hotel Radisson, por ejemplo, en La Paz, se encontraba el abogado Eduardo León, Ramiro Burgos, secretario de Movilidad del municipio paseño, además del asambleísta departamental de Soberanía y Libertad, Edwin Herrera. Me han insultado, me han insultado y después me han agarrado. Un hombre me ha agarrado, me ha quitado bandera. No sé qué será, después todos han insultado, pero hombres me han agarrado. Mucha discriminación de ese comodato, se ve en la misa, pero tanta gente ha asesinado, ¿por qué quiere volver? ¿Por qué quiere volver? ¿Cuánta gente ha muerto del doctor negro? Además, el asambleísta de Sol.bo, Edwin Herrera, anunció una guerra civil para que el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, gane las elecciones desarrolladas el pasado 20 de octubre. Si no haces respetar lo que ha señalado el pueblo boliviano a través del voto, va a haber movilizaciones, van a haber enfrentamientos, van a haber, lo que decía esta mañana el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, la posibilidad de que se desate en el país una guerra civil. Ese es el nivel de desafío que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Los militantes de Comunidad Ciudadana, de forma agresiva, con el intento de romper el cerco, en el ex-Radison mostraron actos de discriminación y de racismo, lo cual molestó además a la ciudadanía que se encontraba en el lugar. Efectivamente, están llegando en sus autos, bajan, y lo primero que hacen es insultar a los que estamos defendiendo el voto del pueblo, porque creo en este país, porque creo que este país tiene que seguir construyéndose, tiene que cambiar, ya hemos avanzado 13 años y no podemos volver atrás. Estoy para apoyar el voto de la población, el voto de esa gente que estos de Comunidad Ciudadana no aceptan, el voto de nuestros pueblos, de la gente que ha sufrido, de la gente que Carlos Mesa ha mandado a matar, jóvenes, señoras que han quedado huérfanos, sin sus padres. Por eso estoy acá, por respetar el voto de nuestros pueblos y por defender a esta gente que realmente no respeta el voto y que son unos racistas discriminadores que llevan el odio y el resentimiento.